La razón por la que todos están sentados, ¿para qué? Menos yo. Sí señor, así con copy copy. Es que está una escena un poco difícil, entonces se requiere la menor cantidad de crew. ¿Quieres saber por qué? Supongo. Es su pregunta, ¿se lo da al director? Una escena de acción. De acción romántica. Me pongo de mamón, todo el cine es acción. Y ahí que digan acción.